Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Ayer me fue imposible por motivos técnicos, porque mi teléfono no funcionaba. Pero hoy os voy a hablar del tema que tenía que haberos hablado ayer, que se llama, lo he titulado en greco, Adoración del nombre de Jesús. Es una pintura que está llena de incógnitas porque no se sabe, y a disimular, no se sabe realmente ni cómo se llama, ni para qué fue hecha, ni siquiera se sabe de lo que trata. La he puesto ya en el blog. Es una pintura súper interesante. Lo único que se sabe es que Felipe II está en medio. De todas formas, voy a hacer una pequeña introducción del greco. Ya sabéis que tras su muerte, la popularidad, aunque él llegue a tener cierta fama, aunque a Felipe II no le gusta el manierismo, porque es más del gusto de Flandes, aunque le gusta la escuela veneciana, le gusta Tichano, Tintoretto y Benorez, hoy Benorez, veronés, no le gusta el greco nada, lo ve demasiado fantasioso y demasiado cabra. Tiene un discurso propio. Bueno, y entonces, como no puede meter cabeza, no puede introducirse en la corte, pues decide irse a Toledo. Los pintores barrocos, de cuando él muere después de él, lo rechazan, lo ven como caótico, como desordenado, en absoluto, en absoluto. Pero bueno, la estética después del manierismo, el barroco en España es fuertísimo, porque además tenemos la contrarreforma, etc. Ya el mismo manierismo ya era contrarreformista, o sea, ya al mismo greco se le insiste en que sea publicidad. Bueno, pero os voy a decir una cosa. Hasta realmente el siglo XIX, hasta final del XIX, hasta Paul Cezanne, además lo dice él, le copia los fondos poco definidos. Pero es que lo mejor del caso es que Picasso estudia al greco y durante la época azul, que la conoceréis, y bueno, hay muchísimas similitudes entre la composición de la señorita de Mademoiselle d'Avignon, ya sabéis de un prostíbulo que había, de una calle de Barcelona, que cambia totalmente la historia de la pintura, porque es el cubismo que entonces se carga los puntos de fuga, las perspectivas caballeras, etc., etc., perspectivas cónicas, etc. Bueno, pero mientras vamos a hablar el greco, para que os hagáis idea hasta qué punto su estilo libre y antinatural, bueno, él influye en el movimiento expresionista, incluyendo el alemán este del Blau Reiter. Ay, que me quedo sin voz. Este cuadro que os voy a contar es un cuadro muy enigmático, pero antes de contaros el cuadro enigmático, voy a introducir un poco en la vida del greco, que aunque ya lo he contado en otras ocasiones, lo digo porque si no va a salir fragmentado. El greco nace en Candía, no con G como Candía de Valencia, sino con C, que es en Creta, pero Creta es una república de Venecia, porque ya sabéis que Venecia se acaba siendo importantísima, Venecia empieza siendo bizantina y acaba siendo bizantino suyo. O sea, es la república más poderosa de todo el Mediterráneo, de toda Italia, perdón. Y sí, casi se podía decir de todo el Mediterráneo. Ya sabéis que Sicilia es una época central del Mediterráneo, pero como es invadida por los árabes, después los normandos, pero pues es Sicilia realmente la que se entiende con Oriente y mercadea, y son muy astutos los venecianos. Y después tienen una escuela de pintura que es maravillosa, y entonces nuestro greco pasa allí una temporada. O sea, primero está en Creta, en Creta se hace maestro de iconos, entonces él cobra comisión con la iglesia y los sacerdotitas, y es un buenísimo maestro, y ha dejado obra firmada y es reconocible. Y él podía haberse quedado allí viviendo toda la vida porque ganaba su familia. No se sabe, como he dicho, se supone que la madre es sefardí descendiente de Toledano, porque no tiene sentido que este señor sepa hablar castellano. Este señor no es aceptado por la corte y se va a vivir a Toledo, que era una ciudadita, ya no era ni provincia ni tal, y además de eso era muy rigurosa con temas religiosos. Cuando había un Sevilla por donde entraba toda la riqueza de América, yo qué sé, un Barcelona, un Madrid, o sea, había montones de sitios que eran muchísimo más bollantes y un pintor normalmente se va a la corte, me lo estoy tapando, a la corte porque aunque el rey no lo haga pintor suyo, podía pintar a los señores, etc. Y se va a Toledo. Pero he de deciros también que él cuando está en... Primero pasa, vamos, vamos por partes. Primero es pintor, con 26 años, es pintor de iconos bizantinos y tiene un pozo muy grande en su arte, un registro muy grande porque hace los pantocrátor ahí en medio. O sea, ahora en el cuadro que os voy a hablar está también un leviatán, que eso también... Tiene un guiño, yo le veo un guiño con el bosco ahí, pero también veo también un pozo de registro bizantino totalmente. ¿Y qué más? Ah, bueno, sí, después de estar en Venecia, donde emigra con 26 años, se supone que está con Tichano, aunque en España, aunque la gente diga que hace mucho pintura de Tichano, sobre todo cuando el otro día contaba el cóndor gas, en la parte de arriba, que tiene unos colores amarillentos, sí, más bien de la escuela de Venecia, porque en España yo creo que es más tintoretto que Tichano. Pero bueno, vale, ese sabía, sabía que se abre, porque realmente sabía después, él mismo, también Tichano y tal, van a conformar lo que será la escuela española, la gran escuela española de pintura del siglo XVII. Son pilares que están ahí apuntalando una vía que han abierto y por la cual van a transcurrir muchísimos y van a ser una pintura maravillosa en nuestra tradición. Pero bueno, de eso ya hablaremos también, porque si no, me disperso, me disperso, me disperso. Bueno, después de estar en Venecia, estar unos años y impregnarse de todo lo que se hace allí, de la pintura veneciana, la escuela de Venecia, pues pasa a Roma y entonces en Roma tiene, se pasa unos cuantos años, él se da cuenta que en los dos sitios es como el París del siglo XIX estaba lleno de pintores de todos lados que venían allí a buscarse un futuro, a lograrse un futuro, a hacer un rodaje artístico, etcétera, etcétera, y muchísimas competencias de gente muy buena. Él es muy inteligente, él es un genio. Entonces, en Roma, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Bueno, aparte de que conoce a Miguel Ángel, que tiene muchísima influencia también de Miguel Ángel, sus escorzos difíciles, porque Miguel Ángel era escultor, escultor al cual había una competencia con Julio II entre Veramante y él, el arquitecto y él. Entonces Veramante, para chincharlo, porque sabía que Julio II lo adoraba, el segundo, el Papa, el Gran Mecena, pues decía, como sabía que era escultor, le dice, sí, pero seguro que tiene que pintar y tal, lo mete en la Capilla de Sistina. Entonces, la Capilla de Sistina realmente es una capilla de un escultor, porque hace una figura, esposa como manteña, muy volumétrica, palabras de escultora. Yo sí sé que era de escultura. Entonces, este se influye muchísimo cuando está en Roma, bueno, aparte, por supuesto, de Miguel Ángel, que era un genio, etcétera, por el manierismo de Parmigianino. Ya sabéis que el manierismo es una derivación del renacimiento que es muy subjetivo, es a mi maniera. Me lo tapo y se me sale. Bueno, entonces no hay una característica, unos parámetros iguales para todo el mundo, puesto que cada mundo lo hace a su maniera. Y entonces, Felipe II, lo que pasa es que no le gusta nada el manierismo, porque a Felipe II lo que le gusta es, bueno, aparte de gustarle los venecianos y tal, él tiene mucha influencia de los flamencos, porque él, cuando es, ¿cómo se dice?, gobernador de Flandes, con 22 años, tiene ya una colección de 222 obras, entre las cuales está la mejor colección del Bosco, Van der Beiden, El Descendimiento, bueno, 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 Patinir. Y entonces, claro, este señor, la pintura de los flamencos es más, ¿cómo diría yo?, más minuciosa, más totalmente diferente. En la escuela de Florencia, sin embargo, y el Bosco, uy, el Bosco, el greco, sin embargo, tiene un discurso propio, es muy atrevido, muy osado, introduce, también tiene una carga de la pintura bizantina de los iconos, de hacer una divinidad por arriba, eso es que parece un puzzle. Entonces, cuando le hace este cuadro que ahora hablaré de él, Felipe II se horroriza, porque además no sabemos lo que, es un cuadro que no fue encargado para Felipe II, sino es un cuadro que le hace para Felipe II, él ni siquiera a Felipe II no solamente no le gusta, sino que ni siquiera lo llama, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama lo que hace Felipe II, el escorial? Es ni siquiera, no me gusta ni verlo. Y eso es que a este le hace 50.000 guiños, y este cuadro es un guiño, que es un cuadro maravilloso. No solamente maravilloso, sino que hay un boceto que está en la National Gallery, y ahora os contaré que hay un señor que se llama Blunt, porque como este cuadro, mirad, no sabemos ni para qué, ni lo que es, porque hay un cuadro parecido, que es el cuadro de la Gloria de Tichano, que le hace a Carlos V, y que de alguna forma tiene como una estructura parecida, pero no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, este Blunt, que analizando el cuadro de la National Gallery, el boceto de este cuadro, porque mirad, este señor durante cuatro siglos lo ignoran, pero cuando se hace famoso, ya es famosísimo, y está por todos sitios, por Washington, yo qué sé, en Rusia, en todos los museos se matan, porque es un pintor de los gigantes, de los grandes, pero claro, se tira cuatro siglos en silencio, si no es por los vanguardistas, que lo loan, por decirlo de alguna forma, ay, ¿por dónde iba yo ya? Bueno, contando su vida. Así, este señor inglés dice que realmente ese cuadro, después de especular mucho, porque no saben ni de qué va ese cuadro, dice que hay una alianza, que ahí es la alianza que forman, ese cuadro está loando, ya sabéis, que está la batalla de Lepanto contra los turcos, los turcos realmente, bueno, han conquistado con Tastinopla, que ahora es Estambul, y es como una plaga, o sea, que vienen de Centroasia y se van expandiendo por el Mediterráneo, por el Danubio, llegan a las puertas de Austria, conquistan Hungría, etcétera, etcétera, entonces claro, también hay que deciros que en este siglo XVI, pues muchas naciones, ¿cómo diría yo?, se han hecho grandes, como Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, Alemania, bueno, Alemania, los países medievales, etcétera, y ahora mismo están colisionando entre ellas y hay un grandísimo caos y todo esto viene a colación por el, ¿cómo se llama?, Lutero, que realmente se cogen la excursa de Lutero, que son realmente más que guerras religiosas, lo que pasa que ideologizan esas guerras, pero son guerras políticas, y entonces claro, para conseguir independencia, para conseguir... Y también es una época también donde está la lucha por los derechos civiles, o sea, los individuos, de pronto, los súbditos, no quieren pagarles, ¿cómo se dice?, impuestos a su príncipe, a los súbditos protestantes, no quieren pagar impuestos un príncipe católico, y al contrario, entonces muchos de ellos son pilgrims, que se van peregrinos, que se van a América y fundan montones de ciudades, sin contar con que Inglaterra tiene, aunque tienen una carta magna desde el siglo XII, tienen constante lucha entre el norte y el sur, el norte católico, el sur protestante, y entonces, pues el que gana, el que pierde, siempre se va a América y crea la ciudad de Virgen, Virginia, la reina virgen y cosas de estas, quiero decir, que ahora mismo en el siglo XVI se ha dado un grandísimo progreso, el hombre es el centro de la creación, pero también, a la vez que el progreso, hay también un grandísimo caos, y de alguna forma, este cuadro del que voy a hablar hoy, que no se sabe ni de qué va, nada más que que Felipe II me parece un comi, está así, en medio el cuadro, no sabemos de qué va, se supone, este señor, Bloom, de la National Gallery, el boceto, dice que él cree que son la triple alianza, no sé cómo se llamaba, que fueron, se unieron el ejército vaticano, el ejército de Venecia y el ejército español, el ejército español llevado por Don Juan de Austria y el ejército vaticano por no sé quién, pero el veneciano no se presentó nadie, bueno, conclusión, pero mandaron ejército, fue la batalla de Lepanto, que ya sabéis que se ganó, etcétera, etcétera, y se frenó un poquito la expansión turca, que estaban todos muy inquietos con estos temas, o sea, realmente, de pronto, de la noche a la mañana, Europa se fragmenta por mil motivos, por los turcos, por un lado, por los protestantes, por otro, se fragmenta por todo el sitio, son, con muchísimas guerras civiles, guerras de religión, que yo digo que la mayoría de las veces esconden temas políticos y temas económicos, casi siempre, casi siempre, incluso en nuestra reconquista pasa algo parecido, porque era una lucha entre los, como lo he dicho muchas veces, entre los ganaderos del norte, una potencia en expansión que tenían unas cañadas reales y unos agricultores del sur, entonces, bueno, pues le damos el nombre de, yo que sé, guerras religiosas y así, pues está todo justificado, las barbaridades. Bueno, el greco, esta, ay, mis gatos ya están aquí, esta, esta, nace en Creta, estudia, o sea, se rueda como artista en Venecia, con Tichano, se supone, todo esto son suposiciones, se rueda en Roma, con el marionismo, tiene dos, ¿cómo diría yo?, dos protectores, él está trabajando en el, en el Palacio Farnese, cuando conoce al de Anne de Toledo, que es el que le invita, que es de la familia Castilla, descendiente de Juan I, el rey, y ancestro, a su vez, del duque de Alba, y son familias muy poderosas, son clérigos, muy, como diría yo, intelectuales, con una formación, o sea, con un gran poder económico, es hijo natural, a su vez, él tiene otro hijo natural, que será de Anne también, estaba todo institucionalizado, si tenía dinero, podía hacer lo que quería. Bueno, y él es, ahora diría como se llama, es que no me acuerdo, él tiene dos protectores que son muy famosos, que uno es pulvio, no sé qué, uno es un humanista muy, muy famoso, que trabaja, como si dijéramos, de bibliotecario de los Farneses, pero aparte de eso, escribe obra y tal, él sabe griego, latín, es un escritor, y es un intelectual de renombre de la época, un humanista, y él lo protege y lo forma intelectualmente también. Y después tiene otro, que es muy amigo de estos, de hecho, cuando éste muere, tiene cinco cuadros, ahora diré el nombre, es que no me acuerdo, es el nombre italiano, y después tiene otro protector, que también, y estos trabajan en el Palacio Farnese, que también trabaja en el Palacio, o tiene que ver con la Farnese, y este es el último iluminador de los códices, el más famoso de toda Europa, y también tiene cuadros, porque, claro, este par de señores, que son muy famosos y muy poderosos, a este chico joven, les parece un genio, artísticamente, y entonces, ideológicamente, le hacen leer, porque llevan las bibliotecas, sus personas, son escritores, son gente muy culta, y lo forman intelectualmente, porque es una persona muy sensible, muy espiritual, etcétera, y bueno, y de ahí es donde conoce al Castilla, que le va a decir, lo va a invitar a España, a Toledo, y él, en un momento determinado, cuando termina el trabajo para los Farnese, se va para España, y voy a ver si, por eso lo que quiero deciros, es que arrastra muchísimos registros, arrastra registros de Cefardí, arrastra registros de los iconos bizantinos, arrastra registros de estar con Tichano, arrastra registros de estar en Roma, con unos mentores excepcionales, de haber conocido a Perugino, y no conocer todo lo que se hace en ese momento, realmente, el greco es una persona que está en contacto con todo lo que se hace en ese momento, me atrevería a decir que intelectual y pictóricamente, bueno, y diciendo estas palabras, y a ver si hablo un poco del cuadro, porque estoy tardando tanto en introducirme, que sepáis que es olvidado durante cuatro siglos, de no estar pisoteado, incomprendido, siendo un genio, y ampliando muchísimo lo que es la pintura del momento, porque él sí que trabaja a su maniera, además, he estado leyendo juicios que tiene y tal, que le dicen, porque claro, él llega a Toledo y les quita el pan a todos los pintores que hay allí, yo no sabía que cuando se terminaba una pieza, una obra, se llamaban a tasadores, y estos tasadores, tú presentabas tus tasadores, y la otra parte contraria, para ver si el contrato que había hecho, se ceñía a la exigencia, muchas veces los tasadores, tasaban por encima de lo que te iban a pagar, y entonces después había ahí un rifirrafe, en el señor de Orgaz, él quedó con 1.200 ducados, y los tasadores decían que estaban por 1.700, incluso por 2.000 ducados, y él ahí estuvo luchando por cobrar más, pero aquí que llegó la Inquisición y dijo, vamos a investigarlo, dijo a él, no pasa nada, 1.200 ducados y amigos, porque él no quería ser investigado, vivía en la judería, pintaba menoral, sus cuadros, tiene todo en la iconografía, que tiene mucho que ver con el mundo judío, él estaba con una chica que era antigua judía, se relacionaba con antiguos judíos, con lo que se llama converso, si realmente converso en esta época, San Juan, Fray Luis, yo qué sé, todos son conversos, Cervantes, Teresa de Cartagena, todos son conversos, toda nuestra intelectualidad, y no se habla de eso, y claro, él no quiere que remuevan su vida personal, ni tal, vive discretamente, tiene un hijo, y que sale en el entierro del señor de Orgaz, y él viene de Italia, que el pintor tiene un cierto estatus, y aquí en España todavía no, o sea, ese estatus que ha despegado del artesano, ya en España no existe todavía, eso tardará todavía un tiempo, con Velázquez, etcétera, etcétera, ha de tardar todavía, es deciros que Velázquez adora al greco, le encanta, bueno, Velázquez, Goya, y tanto, y tanto, como pasa con Tiziano, y tanto, porque ellos beben, beben de estos que se le han precedido, y que eran tan buenos, voy a hablar del cuadro, porque si no, no voy a hablar del cuadro, pero bueno, ¿cómo se llama este cuadro? Es que, Adoración del nombre de Jesús, en realidad no se llama así, no se llama así, no se llama nada, porque no sabemos cómo se llama, es una pieza enigmática, porque se sabe, el fin, que era, yo qué sé, decirle a Felipe II, oye tío, contrátame, pero, Felipe II todavía, todo lo contrario, le da horror, y bueno, este cuadro arrastra muchísimas conjeturas, y la primera mención escrita, que se hace, hace el Padre Santos, entonces tengo que leerla, que le pone un título, que se lo inventa, la define como, sale al final del cuadro, está Felipe II así, en medio del cuadro, y es, hay en latín, y, 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 h, no sé qué, Jesucristo, Hijo de Dios, no sé qué, que es el emblema que toman los jesuitas, bueno, no hay que decir jesuita, hay que decir compañía de Jesús, porque jesuitas tienen una connotación peyorativa, yo no lo sabía, pero con todo jesuita, hay que decir, pero ese es el emblema que tiene la compañía de Jesús, que también es un, un pilar, un puntero en la lucha de la contrarreforma, sabéis que estamos en plena efervescencia, de, de propagandística de la iglesia católica, bueno, aquí vamos, eh, que, que el Padre Santo hace una mención, tengo que decir el título, porque es un título tan larguísimo, que se llama, la adoración del nombre de Jesús, por los cielos, la iglesia militante, el purgatorio del infierno, le pone ese nombre, nadie sabe de qué va, porque mirad, está Felipe II así rodando, hay una divinidad arriba, al lado de Felipe II está el Leviatán comiéndose a los hombres, que son malos, que es el infierno, pero que eso es una cosa que arrastra de, 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 de los iconos bizantinos, después está el Pantocrator, por supuesto que está arriba, pero después tenemos también a Venecia, con todos esos colorines, pero ahí arriba, la divinidad, que es súper, súper alegre, y después está un purgatorio que está por ahí, metía muchísimas historias dentro de una misma historia, pero, eso, a los de aquí, los españoles tan sorsotes, que son muy, tan bruticos, para como, ¿tú qué es? Pachico, el, ¿cómo se llama? el suegro de, ay, de Velázquez, Pacheco el sevillano, fue a verlo, porque, le desconcertaba mucho sus cuadros, y dice, ¿qué le ha parecido? y tal, pero sigue desconcertado muchísimo, no entendía los cuadros, no entendía, claro, pero es que este señor, el greco, lleva una carga de haber vivido montones de sitios, de haber conocido montones de personas, y claro, toda esa carga, explotó aquí en España, que él tuvo que adaptarse, a los cánones y las convenciones españolas, y está, lo llamativo, el porqué se cree que es, se fordí, es porque está en Toledo, que es de los sitios, de nuestro país, más rigurosos, con los temas religiosos, donde la Inquisición es más rígida, donde tal, y bueno, que también tiene un pasado ahí, y entonces se supone que su madre, por lo visto, era, era, se fordí, tiene un hermano que se dedica, como he dicho antes, a ser recaudador de impuestos, que eso solamente lo hacen los judíos, y, él nace de una familia pudiente, no nace de una familia modesta, y bueno, sigue con el cuadro, bueno, después hay una interpretación, bueno, en esta época, en esta época está el cuadro colgado del panteón de los reyes, algo así, que era la gloria de Greco, bueno, entonces ya saltamos al siglo XIX, donde, porque al Greco ya sabéis que, entre medio, se le ignora, y se le denota, totalmente, algo que dice, mucho y malo, de nosotros, y es que a los genios, cuando alguien sobresale, se les corta el cuello, sigue pasando, cuando alguien sobresale, todo el mundo va a por él, porque es el agravio comparativo, se crea agravio comparativo, y es tremendo, pero entre los niños también, yo lo he visto, bueno, que bueno, que se, esto se, este, se exhibe, ¿cómo se llama? ya sabéis que hubo un saqueo, por los franceses, de nuestra pinturita, y se exhibe un boceto, en la galería de Louis-Philippe, en Paris, en el siglo XIX, y se sigue haciendo, especulaciones sobre, ¿de qué va este cuadro? es que no lo sabemos, no sabemos si está logando, a Felipe II, si está logando, la hazaña de, de Lepanto, porque mirad, hay esa tripa alianza, en este cuadro, está Felipe II, pero aparece también, el Lux de Venecia, que no me acuerdo, como se llama, don Juan de Autro, que era su hermanastro, que es el que lleva, la flota española, que lo hace muy bien, es un buen militar, lleva también, los de, uy, la desamortización, de vacillo, la empujarra y tal, es una mano militar, y del rey, que además, con total fidelidad, y tiene un buen rollo, con su hermano, y además, una persona inteligente, un buen militar, muy astuto, muy estratega, muy buena estratega, y bueno, es el que lleva Lepanto, entonces sale, y así, lo pinta como si fuera, ¿cómo diría yo?, un romano, así con un brazo alzado, y tal, ¿quién más está? ¿está Felipe II, el Dux? no me acuerdo, así el Papa, el Papa está también allí, el Dux tiene, una capa de armiño, el Papa también, están vestidos ahí, con toda la pompa, y el boato, bueno, pues este señor, Blunt, en el siglo XX, dice que, no sé cómo le titulan, ahí tengo que leerlo, en la National Gallery, el juicio final, Felipe II, adorando el nombre de Jesús, en los cielos, o el sueño de Felipe II, le ha también el título, 200 veces, Anthony Blunt, en 1939, hace, publica un ensayo, que es el que estoy diciendo, que él dice que cree, que es un cuadro, que es un guiño, Felipe II, a ver si lo contrata, que realmente, están, estas personas, que estoy contando, hay más, es que no me acuerdo, porque es que como, en los cuadros mete a todo el mundo, el amigo, al cura amigo, al otro, al primo, al hijo, y no sé, pero lo que está claro, es que Felipe II está, está el Dux de Venecia, está Don Juan de Austria, que es una alegoría, que es más, no me acuerdo, el Papa también, bueno, y le llama a tener fortuna al cuadro, porque realmente dice él, que es una alegoría, porque nadie sabe de qué va el cuadro, lo he puesto por eso, porque no solamente hay que ver, el entierro del señor de Orgast, sino también cosas misteriosas, porque él era, un hombre muy misterioso, muy raro, este señor Blunt, en 1939, ay, perdonadme, me estoy quedando sin voz, ay, qué bien, bueno, este señor, en 1939, dice que, con el boceto que hay en la National Gallery, dice que esto es, una alegoría de la Liga Santa, la Liga Santa, como he dicho, son los, el Vaticano, se unió en la lucha contra los turcos, en la lucha contra los temas de la fe, el, ¿cómo se llama? Venecia, que claro, Venecia también mercadeaba mucho con esta gente, entonces, el que los turcos se expandieran tanto, le estaba entorpeciendo, todo su mercado por el Mediterráneo, entonces también tiene que luchar, y Felipe II, la tropa del segundo, entonces Felipe II, claro, es la potencia dominante, y está en medio, rezando, es un cómic, a mí me hace muchísima gracia, y bueno, el Papa era el pie sexto, y el duque se llamaba, es que tiene unos nombres, Albice Mocenigo, antes del nombre, y bueno, los más de otros, sí que lo conozco, y sé además cuál es, y lo hace como un hombre musculoso, así un general, así como, como si fuera un general romano, bueno, bueno, aquí en España, lo que dicen en el Prado y tal, que bien, puede ser una interpretación, pero que tampoco tiene, como diríamos, datos, para decir que esa, es la interpretación, porque no lo sabemos, no sabemos, si es una interpretación subjetiva, en la cual se está loando, al rey, bueno, lo único que sabemos, que Felipe II está en medio, y que está el de Venencia, el otro, Juan de Autra, el otro de Maya, y a fin, ya el resto no sabemos, que yo le veo mucho guiño, muchísimo guiño, con el Bosco, porque hay un purgatorio, hay un infierno, en primer término, no sé, hasta ahí llega la cosa, y bueno, que es un cuadro que se hace para el monarca, y eso sí que se sabe también, sin que esté medio encargo alguno, lo que le está haciendo, es un guiño diciendo, mira qué pedazo pintor, te estás perdiendo, y el otro dice, no me gusta ni verlo, y después también tiene, hay otro cuadro del, ¿cómo se llama? del greco que se llama, el martirio de San, no sé quién, San Mauricio, y la legión tebana de 1580, 1582, que también, que está en el escorial, que también lo hizo para cautivar a Felipe II, y Felipe II, no, no, no le gustaba el greco, ¿qué le vamos a hacer? Como he dicho otros días, que para gustos, colores, bueno, que nada, que se va a Toledo, ya sabéis, con sus promotores, sus espónsores, son la familia Castilla, durante 10 años, pero en Toledo se tiene que, es un apoyo muy poderoso, muy muy poderoso, porque el deán de una catedral en aquella época, y siendo de una familia muy muy pudiente, como son los Castillas, como he dicho, descendientes de un rey, ancestros del duque de Alba, pues, ancestros, parientes, llamados como sea, González de Toledo, no sé cómo se llamaba, y bueno, que no, que la interpretación del cuadro no se sabe, ni se sabe de qué va, y yo que sé, que tiene una composición muy peculiar, que horroriza a la gente de esa época, los horroriza, bueno, el pensamiento oficial rechaza el cuadro, pero os voy a decir una cosa, a pesar de todo esto, a pesar de este rechazo, a pesar de este desprecio, hay mucha gente que, aparte, deja mucha huella, y ya os digo que es un pilar, de lo que va a ser la futura escuela española, de pintura del XVII, que va a hacer historia, va a crear una vía, el greco conecta, con tener en cuenta que estaba, había una inquisición, y había bastante represión a ciertos niveles, sin embargo, conecta con una población, como si dijéramos, con una élite interactual, por decirlo de alguna forma, y con la ideología del momento, la sensibilidad del momento, que no exactamente se dejaba mostrar y tal, pero sí que tiene muchísima simpatía, y esa es la explicación, que a pesar del rechazo del rey, a pesar del rechazo de sus compañeros, pintores, él tiene bastante encargo, y se hace bastante popular, y bastante famoso, a Dios gracias, pero no es el que tendría, no tiene el reconocimiento, que tendría que haber tenido, con respecto, a lo buen pintor que era, a lo genial que era, y a la obra que hizo, excepcional, porque él se adaptó totalmente, a los gustos españoles, y a las convenciones españolas, y bueno, que su destino, tendría que haber sido otro, otro mejor, él muere con 72, 73 años, muere en Toledo, ahí pasará toda su vida, ya os he dicho, que tiene un hijo, y que se lo cría, su cuñada, que está realmente, el hermano de la mujer, está casado con una señora, que le cuida el nene pequeñito, y su hijo va a ser también pintor, y va a hacer también bastantes cosas, y él le da totalmente, plenos poderes al hijo, y durante mucho tiempo, trabajan juntos, bueno, ¿qué puedo deciros? que el discurso de Greco, sintoniza con las corrientes españolas, de la época, aunque no se haga, evidente, aunque no logre prosperar, a ciertos niveles de corte, etcétera, etcétera, era como se podría decir, yo lo pienso muchas veces, a mí me, conozco la ópera, porque mi padre oía ópera, y me sé muchísimas óperas, pero yo digo, la ópera nunca puede ser masiva, porque, la gente a lo mejor le gusta un área, o le gusta otra, tiene un proceso también, como si dijéramos, de integración, de aprendizaje y tal, y yo pienso que hay cosas, que nunca van a ser masivos, el arte en general, la gente lo respeta, pero hay mucha gente que no le gusta, y hay que respetarlo también, y entonces, de alguna forma, el Greco era muy elitista, tenía una formación excepcional, y quizás, eso era demasiado para la España, de aquel momento, que todavía no teníamos, una grandisimísima tradición, teníamos buenos pintores, pero todavía se estaba formando, digamos, el magma, de lo que luego dará lugar, a una escuela excepcional, a partir de la cual, a partir de esa tradición, se creará, una vía inmensa, por la que muchísimos transitarán, pero, hasta ese momento, todo se está gestando, por decirlo de alguna forma, bueno, aunque, os voy a decir una cosa, el Greco era muy espiritual, y en este momento, tenemos a San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, ya sabéis que lo meten en la cárcel, pobrecillos, porque eran todos hijos de conversos, Santa Teresa también, los conversos, o sea, los judíos, si leía Teresa de Cartagena, que es menos conocida, yo siempre la estoy recomendando, que se llamaba Santa María, porque los conversos se ponían nombres así, muy rimbombantes, ella se llamaba, su abuelo era Salomón Haleviz, que había sido rabí, y luego llegase el arzobispo, era listísimo, Teresa de Cartagena estaba muy sorda, y es la primera mujer que hace una obra suya, y pero no se lo creía nadie, la pobrecilla tuvo que ir como a un tribunal, no sé si la inquisición está, a explicar que era ella, que lo había escrito a ella, que no se lo había escrito a ningún hombre, y decían todos, imposible, imposible, que era todavía muy riquillo, y bueno, pero así todo, aunque el gran público no la conoce demasiado, la recomiendo, Teresa de Cartagena se quedó totalmente sorda, y decía ella, como era muy inteligente, decía, bueno, pues ahora estaré más en contacto con Dios, porque no tengo distracción, se quedó sorda con una tapia, pero anda, bueno, allá sigo, estos místicos, dejan huellas, sabéis también, que en la época musulmana, hemos tenido, unas escuelas místicas fabulosas, que aunque no sean, esos ocho siglos, se han, dentro de lo que es el conocimiento, el conocimiento está muy manipulado, los niños ni los estudian, y tal, tuvimos, en el sur y en el levante, tuvimos, unas escuelas místicas maravillosas, voy a leer, me estoy quedando sin voz, disculpad, entonces tenemos aquí, yo que sé, Intufail, en Murcia tienen, Imn Arabin, todos esos místicos, esos productos, que teníamos un hilán bastante, sofisticado, que nada tiene que ver, con lo que se vende actualmente, la barbarie, porque actualmente, yo que sé, los saudí, no me vaya a mandar nada, pero los sunís, siempre han sido gente, muy, muy tranquila, son gente muy tranquila, y es injusto toda la percepción que está teniendo ahora nuestra sociedad de los musulmanes, porque ellos trajeron el progreso, ellos trajeron, ¿cómo se llama?, el aprovechamiento de recursos escasos, como los navateos, que después son los bereberes, que van al norte de Marruecos, que vinieron aquí a España también, y ellos son el nexo de unión entre Oriente y Occidente, ellos son realmente los mantenedores de nuestras traducciones clásicas, mantenedores, renovadores, actualizadores, llámalos como queráis, entonces, claro, son progresos de la época, y ya no sé, se les ha ninguneado también mucho por desconocimiento, algún día hablaremos de esto, sobre todo, también de arquitectura, bueno, sigo con el cuadro que me, a ver, que el Greco en nuestro país muestra las experiencias que ha tenido en Venecia, en Roma, ese pozo que tiene tan maravilloso, de ser un genio que va integrando, y va sacando como un discurso propio, un producto donde se puede leer, digamos, las experiencias que ha tenido en cada sitio, yo qué sé, ah, si ya me acuerdo de los, ¿cómo se llama?, de sus protectores en Roma, que son de muchísima importancia, como he dicho antes, Fulvio, Orsini, todos vienen de los Farneses, que tienen que ver algo con los Farneses, y le están trabajando allí, y lo protegen, y lo culturizan, por decirlo de alguna forma, y además eran bastante conocadores del arte, y lo, lo, le gusta a este muchacho, lo leen genial, son dos ancianos, y entonces él, se nota querido, y los dos cuando mueren, tiene cinco o seis cuadros del Greco, me parece que los pinta, uno es, como he dicho, el Yulo Clovio, es el que hace, ¿cómo se llama?, el iluminador de códices, que ya casi ni queda, que eso es medieval prácticamente, el último, y además muy famoso, y el otro es Fulvio Orsini, que era gente que no todo el mundo podía acceder, a ellos, pero se dan cuenta que es inteligente, que es genial, y le ayudan, porque es muy jovencito, bueno, entonces él se pone, con ellos, se pone al día, en los círculos que tiene este par de señores, se ponen al día, de la sofisticación, y la espiritualidad, que no nos está en el arte, en este momento, ¿no?, sobre todo los manieristas, él tiene, él tiene mucha influencia, como he dicho antes, de Miglange y de Parmigianino, y bueno, el del Greco, todo el mundo lo tilda de manierista, pero realmente, era más manierista, sí, vale, los manierismos que estilizan mucho, ¿cómo diría yo?, yo qué sé, estilizan los cuellos, estilizan las piernas, las manos, etcétera, pero yo creo que, bueno, ¿por qué nos quedamos con el manierismo, por favor?, el Greco tiene mil millones de cosas, es que si no, ¿sabéis lo que pasa?, es que los árboles no nos dejan ver el bosque, cuando le ponemos una etiqueta a algo, a alguien, ya no vemos nada más, o sea, el Greco es algo más que manierismo, porque manierista había muchísimos, pero, gente con este discurso tan excepcional, y tan genial, pues no tanto, bueno, que la corte española, que no puede entrar, y que bueno, que eso le condiciona, a irse a Toledo, pero os voy a decir una cosa, la corte española, nuestro Felipe II, era muy particular, muy estricto, menos malo de lo que se le ha generado, con esa leyenda negra, pero también rechaza, a los italianos, que vienen a trabajar, se hace una selección de italianos, para que vengan a trabajar, en el escorial, y tampoco quiere saber demasiado de ellos, lo único es que, gracias a que le gusta mucho Tichano, pues, admite a Tintoretto y Benorea, o y Bena, que siempre lo digo más, Veronés, que son de la escuela veneciana, pero porque viene asociado a Tichano, que si no, tampoco, que era un cabeza cuadra, el Felipe II, y bueno, que no sé qué deciros, que bueno, que tiene una orientación naturista, orientada por la contrarreforma, todos sus cuadros están marcados por la contrarreforma, porque como he dicho antes, aparte del pozo que tiene tan rico, y lo genial que es, se tiene que adaptar, a las demandas sociales que hay en este momento, y claro, como lo que pinta prácticamente, es para la iglesia, pues, lo que pinta son cuadros, que tienen, donde subyace una lectura contrarreformista, es decir, publicitaria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mi gato. Bueno, pero, que, que sus composiciones son tan fantasiosas, y tan libres, y tan personales, que escandaliza a, a nuestros paisanos, y vaya que se le hacen pasar, ¿no? Y, y bueno, que, que, que a la gente, a la gente no, más a sus compañeros, porque les quita, ya sabéis, somos como la Lumix, la gente de arte, y nos comemos, nos devoramos uno a otro, y bueno, que gracias a que él está, en determinados círculos, los castillas, que son, eh, agentes del círculo intelectual, de Toledo, del círculo de la iglesia, pues, gracias a ellos, tiene unos patrocinadores, unos esponsores, que los protegen, y durante 10 años está trabajando, hasta que consigue hacerse un mercado propio allí, y bueno, que él tiene un, él es una persona con una esmerada formación intelectual, ya os digo, que en Roma, lo han terminado de rematar intelectualmente, una persona espiritual, una persona especial, sobre, eh, y bueno, que lo acogen bien, bueno, y no sé qué más deciros, que bueno, que nuestro país, eh, yo que sé, que aunque hace una obra, que han pasado a la historia, así, excepcionales, porque son un genio, pues, nuestro país lo condena al aislamiento, y a la incomprensión, es que, bueno, y, lo que pasa es que deja una huella importantísima, en la pintura de lo que va a ser nuestro país, y, y bueno, lo que va a ser la escuela española del 17, porque, Velázquez lo admira muchísimo, aunque es denostado, ya os digo, por su contemporáneo, y por el barroco que viene después, bueno, that's all, hasta mañana. Hasta mañana.